¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Smash Bros. Brawl. Y bueno, estamos aquí otro día más con Alex. ¿Qué tal? Y bueno, pues ya le conocéis de los anteriores vídeos. Y bueno, pues ya... Vamos a cambiar el ambiente, ¿no? De juego. Sí, hoy estamos con el Super Smash Bros. como ya he dicho antes. Vamos a poner por vidas. ¿Ponemos tres vidas o dos? Venga, tres. Venga, tres. Y a ver, lo que vamos a hacer es jugar una partida cada uno y echamos dos. Por ejemplo, yo juego una vez, el otra, yo otra y el otra. Y ya está. Y así... Joder, hasta que no jugaste el juego, ¿cuánto? Sí, pues un montón. Siglos, ¿eh? Que jugábamos tú y yo antes. No me acuerdo ahí. Que quedamos por las tardes, todo pronto. Sí. Para odiciarnos un rato, macho. ¿Desde las cuatro? ¿Por ahí? Por ahí, sí. Y bueno, pues nada. Super Boost. Él a lo mejor... Es que no tiene mucha práctica, pero bueno, no pasa nada. Es complicado jugar desde aquí. Desde la WIT de fondo y lo sabes. Sí, sí, eso ya lo veríamos. ¡Hombre! Ah, y se me ha olvidado decirte antes que esto es el escudo, ¿vale? Ah, vale. Y si te muevas para un lado, pues lo esquivas. ¿Tú antes usabas el escudo o no? Bueno, pues alguna vez, ¿no? Prácticamente. Es que no lo usaba. Ahora sí que lo usas. ¿Y eso es el problema también? ¿Cuál? Que lo he puesto en dificultad de nivel 3, creo. Sí. Y todavía no me ha hecho ni un 1% de daño. Coño, pues mejor para ti, cállate, ¿no? Sí, pero... Así es más rollo. Que encima es... Uy, pues casi se suicida. Vale, pues me tiro yo. Me ha suicidado yo. Vale, no me ha quitado por ciento y aún así... Y casi me tiro otra vez. Ahora el malo voy a ser yo, ¿eh? Vale, pues yo le muestro. Bueno, ya le ha quitado una vida. Vamos ahí. Vale, pues casi la tiro, ¿eh? Pero no. Vale, ya está. Pues míralo, es decir que ya me lo he cargado. Es que este que me he elegido es muy bueno en mí, es verdad. Casi. Tú prepárate que ahora te vas a tocar a ti, ¿eh? Sí, sí. Yo me preparo. Eso. Yo no creo que le quede mucho ya. Ya está. Es que eso es lo malo de tener la dificultad 3. Te lo pongo a ti en dificultad 3. Vale, sí. Vale. Que no sabemos tampoco cómo juegas y tal. Vale, tú. Prueba ahora a manejarte en el menú. Ah, bueno, sí, 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 vale. No es muy difícil, ¿no? Tampoco. Y la A es para elegir. O sea, la esta. Y la B. Este que era el que me elegí hoy siempre de pequeño. Ah, pues nada, seamos. Y ya está ahí. El hijabal de este menú. Que te querés, chaval, que ya aprendo rápido. También estaban estos, ¿eh? Los tres medes. Bueno, al cual nos pillamos. El que quieras, tú. ¿No te acuerdas cuál elegías tú antes, o qué? No me acuerdo, la verdad. Venga, esto está guapo. Pues nada, vamos a ver cómo juegas. Se salta en el de arriba, ¿eh? ¡No! Bueno, no va a estar mal, ¿eh? No, es que cuesta, ¿eh? Esta mierda. Sí. Y más acordarse. Bueno, has hecho hasta lo de agarrar, ¿eh? A ver, es que de algo me acuerdo. La práctica no se pierde. Mira. Pues se ha tirado el otro ojo, ¿eh? Te lo pone fácil. No, es que... Se ha achantado. Sí. Ha visto que os juego bien, entonces... Esto está ganado, ¿eh? Si haces para el lado, también lanzas el misil este, ¿eh? ¿Sí? Mira, el B para el lado. Ah, B para el lado. Sí. Ahí va. Ahí va, ¿no? No, este es el B normal. Y B al lado, aprieta a la vez que a un lado. Ese es el de abajo. Y no es el de abajo. Ah, vale, 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 vale. Ese es. Y si te vas a caer, primero saltas y luego haces la recuperación que sería de arriba. Que la has hecho ahora, pero... Sí, pero no he llegado. Bueno, pero ya sabes un poco, ¿no? Sí. Vale. Venga, el B hasta hay que tirarle ya, macho. Que está durando aquí ya demasiado, ¿no? Lo que pasa a mí, sí. Y no vas tan mal, ¿eh? Eh, sube. Nah, ha subido, macho. Ahí está. Le das un poquito aleatorio, ¿eh? A veces, a veces. Es que a veces que me pierdo, tío. Ya darle tanto ya... Y si mantienes pulso en el A... O sea, en el este... ¿En el A o en el B? En el A. Si lo mantienes pulso... No, eso es el agarrar. Ya, ya. Pues... Haces un ataque recargado. Y así lo puedes lanzar muy lejos. O sea, más o menos. Así como le ha golpeado, pero... Sí, pero manteniéndolo mal, ¿no? Inténtalo. Espera. Que le voy a tirar así un poco gitano ahora mismo. Es que creo que ya está, ¿no? Ahora dispara, dispara ahí. Ahí va. Ya le tienes casi. El porciento ya está hecho. ¡Hostia! Sube, sube. ¡No! ¡Mierda! Bueno, da igual. Le tienes casi ya. Baja, si quieres. Ahí va. Disparale con el cañón. ¿La ve, no? Sí. ¿Ve y arriba, era? No, no, no. Ve normal. Ah, ve normal. ¿Qué? Bueno, y si es verdad, tampoco pasa nada. Que es tu primera partida. Sí, sí, sí. Ya la segunda, digo yo que ganaré, ¿no? Puede ser. No, bueno, en esta yo creo que también, ¿no? ¿O qué? Sí. ¡Ueh! Mira, estoy mareando un poquillo. Ahora pégale en carrera y ya está. ¿Sabes? No, pues espérate. No, ya está. Hostia, pero le queda una. Pensaba que ya lo había ganado. No. Ahora voy a esquivarle y a hacerle daño. Vale, vale. Yo creo que lo tienes, ¿eh? Venga. Contra-ataque, contra-ataque. Se la puede liar en una de esas, ¿eh? Espero que no. Pues tío, pues sí. Pues sí, y bastante. Me ha mandado a... Albacete. Eso es. Pues nada. A la próxima a lo mejor ya ganas y todo. Eh... ¿A qué no elijo ahora? Venga, te dejo a ti el ejemplo. Hostia, ser un Pokémon, ¿no, Lucario? Sí, lo elijo. Venga, vale. Vale. He hecho de los que me gusta a mí, así que... No, espera, está dificultada. Como Pokémon era bueno. Sí. Lo echador aquí también. Oye, ya no me han puesto los de esos, pero vamos. Sí. Antes he elegido el Pisto Char. ¿A quién? Sí, antes la has elegido. ¿En serio? Pero pone el bicho ese rosa. Ah, vale. Entonces no pasa nada, vale. Eso era una partida de práctica, así que... Vale, y ahora tengo las dificultades al máximo, así que ahora te voy a tener un poquito más complicado. Vale, vamos a ir. Bueno, me han pillado aquí, macho. Bueno, te están dando pa'l pelo, eh. Y él también. Me ha pillado ahí, pero bien, eh. Vale, le he hecho el contraataque. Yo me acuerdo que Lucario me elegía siempre en el Pokémon. ¿En serio? ¿En qué Pokémon estamos hablando? ¿Del año...? Pues el Perla y el Diamante. Pues por ahí. ¿Y el Platino también? ¿El 2007? Oye, que al final me... ¿El 2007-2008, no? Más o menos. Sí. Por ahí. Sí, el 2007 yo creo. Me ha quitado ya dos vidas, eh. Hostia, con Mario. He perdido demasiada práctica. Es que llevo bastante sin jugar, en verdad. Bueno. Es que no llueves al mismo tiempo que llevo yo esa jugada, va muy bien. Sí. Pues es que se mueve muy rápido. Te está haciendo sudar, eh. Vale. No, no, no. Yo le he quitado una. Y le quedan dos y a mí una, así que... Como no juegue ya bien. Ahí va. Es que me la lía aquí, macho. Vale. No, yo creo que sí que me gana, eh. Así que para compensar, ya he ganado yo una. Y tú has perdido una, así que la otra la tienes que ganar. Claro, claro. Vaya paliza que me ha pegado. Qué vergüenza, eh. No pasa nada, hombre. Ya, ya, ya. Pues nada. Espérate, un segundo. Te bajo la dificultad. Ahora, ¿cuánto te pongo la dificultad ahora? Pues como tú veas. ¡Hala! ¿A tres? Venga, vale. Como antes. Bueno, en otros vídeos pues ya... Llegaré a la nueve, ¿no? Sí, puede ser, eh. A ver, ¿qué elijamos? Aquí... ¿A quién? ¿A quién? Pues yo te puedo recomendar... A Fox. ¿A Fox? Pues nada. Sí. También me lo elegía cuando era pequeña. Es que este salió en el 2008, si no me equivoco. ¿Este juego? Sí. ¿2008 o 2007, eh, diría yo? Sí, puede ser. Yo fui de los primeros que tuve cuando me compré la Wii. No, yo igual. Yo me lo compré justo el mismo año. Y eso que no lo conocía. Hostia, tú. ¡Fuego! Te cuido, ¿por qué? Nos hemos sido los dos. Los dos. Cuando haces eso no puedes recuperarte. ¿Macho? ¿Ostia? ¿Has perdido una vida ahí de...? Porque sí, ¿no? Sí. Muy tonta, la verdad. Así que ahora vas a tener que recuperarte. Bueno, ¿qué ha pasado, loco? Espera. Venga, ahí sentimos, eh. Yo creo que sí que puedes ganar. Sí, yo también, hombre. Vale, pues se ha tirado. Sí, me da que sí, eh. Se ha tirado ya por pena. Mira, joder, es mazo de malo, tío. Venga, ahí llegues. Venga, hombre. Yo creo que sí que ganas, eh. Al final... Venga, ahí va. Se me ha atado yo un poco mal. Pero bueno, no pasa nada, eh. Que la perdonamos. Que me la perdonen, eh. ¿Y qué haces el este horizontales para...? ¿Para qué? Para volver, si no, se cae. Ah, pero eso me he caído antes. Bueno, ya lo voy pillando un poco. Claro. Buena. Hola. Pues nada. Pues... Pues lo has compensado, macho. Mira, al final... Me hemos acabado bien. Vale. Pues nada, pues... Aquí terminamos. Hemos ganado una, perdido dos y ganado otra. Así que... Bueno, hasta compensado. Pues nada, si queréis más vídeos con él, me lo ponéis en los comentarios. Y... Bueno, lo que queráis. Un saludo y hasta la próxima. ¡Hasta luego!